...con los derivadores. Y el tema de las artes purines son muy raras, pero él las tiene, yo no sé. Seguramente pasa desapercibido la mayoría de las veces. ¿No? Es fabuloso. Bueno, esto es mucho más terrenal. Es un tema que yo lo preparé en algún momento porque me di cuenta que... Bueno, primero que a nadie le gusta. Segundo, que estoy seguro que si ustedes hacen un análisis de lo que pasa en cada uno de los servicios, seguramente en algunos no. Pero si ustedes hacen un análisis van a ver que es una zona oculta. Es alguien... Uno no mira la zona cráneo arterial. Se mira muy por arriba, tiene que ser algo muy evidente. Y incluso a veces hasta el chari puede pasar desapercibido. Bien, esto lo hicimos en algún momento también... ¿Cómo es acá? Sí. En algún momento con un doctor que también es de Brasil, doctor Leandro Locato. Que tuve la oportunidad yo de compartir un workshop con él. Y parte de esa experiencia es la que traigo acá. Esto, como siempre, la embriología. La embriología es la base de todo. Si uno conoce embriología, sabe mucha patología. Pero a veces no es tan sencillo. Ustedes noten que, digamos, para empezar, alrededor del anticorpo está eso que se llama el mesodermo paraxial. Ese forma las omitas y después dentro de las omitas forman algo que se llama esclerotomas. Y los esclerotomas no están fusionados en la base del tráneo. Están fusionados a nivel de la columna. Fíjense ustedes lo que se llama el base occipital. Son los primeros dos esclerotomas. La zona de la cama supraoccipital es el tercer esclerotoma. Y el primero que se divide, que se resecuenta, es el cuarto. Y central. El cuarto es el central. La toma la patología de la unión cráneo-arterrana. Fíjense, el cuarto forma la punta del clibus. La punta. La punta de la polis sonontoides, lo que si, digamos, no se fusiona, se llama, posiblemente, un terminal. Forma los cóndidos occipitales. Fíjense, pero el arco anterior del atlas lo va a formar en la primera vértebra cervical. Entonces, el cuatro forma parte de la base craneal y forma parte también de la zona cervical. Y a raíz, a través de esa, de esa relación biológica, se produce la rotación en el cráneo y la flexotensión. Parte también de la anatomía tiene que ver con esto. Uno, la biomecánica, la puede observar pensando en un pivote central, donde está la bantones, el cuerpo vertebral de C2. La parte de la base craneal, que es el base occipital. Y rodeando a todo eso, encontramos dos anillos. El foramen magro, que tiene esa zona que se llama exo-occipital. Que en realidad, en el término cotidiano, la llamamos cubérculo chubular. Y el anillo del atlas con su cuerpo, su masa laterales, perdón, el arco anterior y el arco neuronal. Y luego los piramentos, que ustedes pueden ver ahí, que son los estabilizadores. La anatomía es muy importante. Yo les aclaro que la resonancia magnética puede hacer 90 y largos por ciento de los diagnósticos de las anomalías de la unión cráneo-vertebral. La anatomografía computada, a veces, es necesaria. Porque no tenemos mucha médula ósea, a lo mejor. Y entonces no podemos distinguir alguna de las referencias para todo. Entonces, acá ustedes tienen lo que es el tubérculo yugular, lo que son los cóndilos, lo que son las masas laterales del atlas, y los ontoides. Y aquí las articulaciones, ahora con la fotografía computada, ¿no? Occipito-ontoidea y atlanto-oxipital. Perdón, atlanto-apatoidea y sodio. El perfil es muy importante, el sagital, porque vamos a ver unas distintas referencias anatómicas sobre las cuales después trazaremos algunas líneas. Vamos a ver muy bien esta zona, que es la atlanto-octoidea, pero la obsesión y atlanto-octoidea. Y vamos a ver también la resonancia magnética, y lo que yo les comentaba, si tenemos médula ósea podemos buscar la referencia, pero si no la tenemos fundamentalmente en niños, a veces vamos a tener que recurrir a la tomografía computada. Los parasagitales muy importantes. A veces la visión de los cóndilos o ccipitales es mucho mejor que los parasagitales. Si uno toma en la estación de trabajo donde está informando y va desde el arco anterior de la casa hacia el costado, uno va a encontrar exactamente esta articulación y también la axoidea atlóidea la vamos a encontrar. Y también vamos a ver el ligamento cruciforme, que es el ligamento trasplaso para las bandas que se van hacia la apóvisis vacilar de la obsesión. La cardiometría básica, esto también es central a la patología de la unión cráneo-vertebral. Fíjense, está esta famosa línea de Chambaray, que va del parárguro hasta la zona del opistión, el opistión es la base, la superficie posterior de los keropsis cristales. Y siempre está por debajo la apóvisis odontóidea, ¿no? Menos de 5 milímetros se dice por debajo, pero puede haber una ligera insinuación por arriba. El ángulo basal, ¿no? Desde la nación a la tubérculo senal y tubérculo senal hacia el vacío o la parte anterior del ojero occipital. Muy importante, y a eso se refiere esta frase acá, es que hay gente que lo toma ahí, hay gente que lo toma en el medio y hay gente que lo toma en el dorso senal. Siempre hay que decir dónde uno busca estas referencias. La línea de RAE, donde se ve acá la unión del borde anterior y el borde posterior, las amígdalas no deben descender más de 5 milímetros y tampoco puede, obviamente, subir la torsión odontóidea. Esto también es algo de lo que se está hablando mucho, que es el pentágono de la fosa posterior. Se toma esta distancia, la que sigue el clibus, desde el dorso celal hacia la unión del seno recto con la vela de galeno. El mesencefalo es la línea que cruza la zona mesencefálica y es la que nos permite a nosotros imaginar cuando vemos si hay un ascenso o descenso del mesencefalo. Luego, esa misma línea se traza hacia la tórcula y nos da la línea incisural, una baja de esa línea, nos dice que la fosa posterior es pequeña. Lo mismo ocurre si es muy corta la zona de la tórcula hacia el borde posterior de la ocreocipital y se cierra con la línea de McRae. Esto es lo que más se utiliza ahora, porque, señores, ya no se habla más de malformaciones de chialismo, se habla de deformación o deformidad de chialismo. Esto es el coronal y esto tiene que ver, esta imagen que le pongo acá, esta línea de piso en el mesencefalo es la que une ambas pastores. Siempre coincide con el agujero occipital. Puede ser que el agujero occipital se invierta por una alteración del crecimiento, incluso muchas veces por algunas lesiones que reblandecen la base craneal. Fíjense que bien que se ve ahí cómo está el agujero occipital. Si el agujero occipital sube, eso es lo que realmente se llama impresión vacilar. Hoy, bueno, ahora no voy a poner algunas denominaciones, pero la depresión vacilar y la imaginación vacilar hoy se consideran intercambiables, unas congénitas y otras adquiridas. Esto para ver cómo cruza la línea del crius, la parte posterior de la odontoides y, fíjense, cuando uno traza esta línea desde la parte posterior del axis hacia el vacío, hay una distancia que es esta, que si es más de 9 milímetros, hay un gran riesgo, un riesgo de compresión medula. Algo importante para saber, la punta de la piso de odontoides está en el centro del eje de flexión de la cabeza sobre la columna cervical. Esa es la manera de preservar el eje neural. Si esta odontoide sube y el eje sube, obviamente al flexionar la cabeza, nosotros vamos a comprimir la región bulbo medular o bulbo prosperancial. Estas son las terminologías que usamos, el error de segmentación no es igual que función, función es adquirida. Imaginación vacilar o infresión vacilar van a encontrar múltiples definiciones en la literatura. Esto, hay personas que escriben mucho, el doctor Poré de Italia, el doctor Reynó de Estados Unidos, y fíjense, puede ser una bondonesa normalmente alta, arriba de la línea de Chambler, con un trastorno del desarrollo, puede ser que realmente sea secundaria a una serie de enfermedades que rebran de ser la base caña. La platisvacia es el aplanamiento, el ángulo basal es mayor de 150, o sea, el clín sube o es corto, y eso se llama platisvacia, y la deformación de Encheri 1, como les comentaba, hace el diagnóstico cuando desciende, todavía se considera esto, 5 milímetros por debajo de la línea de McRae. Mujer joven con dolor de hueso, luego de un taura tibial. Fíjense ustedes, hay un ascenso, ustedes toman el paladar duro acá, y van hacia la parte posterior del ojero occipital, se encuentra que la ondoide está obviamente más arriba, ni siquiera tenemos que trazar la línea. Cuando uno mira esto, se observa muy bien también en resonancia magnética, hay una evidente separación que tampoco necesitamos medir, si no lo hacemos visualmente, de que hay una separación atranto-dutoidea. ¿Y cuál es el problema que tenemos acá? Es esta malformación, que es una asimilación de lata, esto es muy común, obviamente. Fíjense cómo el alto anterior del lata está absolutamente separado del trigo. Aquí lo tenemos de nuevo, las medidas, los reparos que nosotros tomamos, y el intervalo de atranto-dutoidea, que es menor de 3 milímetros en adultos, menos de 5 milímetros en niño. Mujer de 11 años con cefaleas y vérteos. Esta es una ventana de partes plantas. Yo creo que todos podemos ver que están descendidas las aniversas aniversas. Aquí nosotros vemos el trigo, lo vemos mejor con ventanas de partes plantas. Noten que el trigo es corto, que está la ovatoria ascendida y también el arco anterior del atlas, pero es asimétrica la simulación en este caso. Se ve muy bien en este tridimensional, como esta es la porción normal, y aquí está fusionado. En este caso, la diferencia es que también está fusionado el arco anterior del alfa-saclíbrus. Esto se llama coma-same, de forma de coma. Y también la simulación es asimétrica. Entonces, la simulación atlanto-occipital es un error de simulación de este clero coma, que es el cuarto, que mencioné al principio, es probablemente la anomalía más común y puede asociarse en el 57% del paciente con esta disociación atlanto-occipital. Puede haber forma de coma, el trigo, compresión de la unión salicomedular y aumento del intervalo atlanto-occipital. Acá tenemos trigo corto. Esto es muy frecuente también. Una de las pocas cosas que hay que mencionar acá, que cuando uno tiene ese genel y hay una platisbácea o que está aumentado el ángulo basal, lo que ocurre es que en realidad el ojero hospital es así, no es tan así, es tan así. Hay un aumento del diámetro anterior o posterior, es estrecho lateralmente y sube. entonces uno ve que el apófisis atlanto-occipital también sube en realidad. No sube, baja la base clareana. Esto es lo que ocurre en esta situación y entonces se produce la compresión porque el punto medio donde se flexiona la cabeza con la apófisis atlanto-occipital también se encuentra sefáricamente ubicado. Bueno, aquí algunas líneas más porque hay una importancia en este momento. El ángulo basal aumentado. Estas líneas que por supuesto pueden estar también en realidad aumentada pero que están disminuidas en el caso que hay un tribu corto. El tribu corto y la asimilación son de las causas principales del diámetro. Aquí mujer que conceparía que se acentúa con la maigrafa de Valzalba tribu corto observa muy bien lateralmente en el pón de los occipitales. Fíjense cómo está retrobarotida la apófisis atlantoides. Esto es que menciona porque hay gente que dice que cuando ocurre una retroversión hay que hacer fijación a ese nivel. Son todas situaciones similares. La hipoplasia va a ser occipital. Desarfalla variable también en el cuarto que lo toma. Se asocia generalmente con un corto frecuente invasinación. Todas las líneas como sube la odontología y su baja la base craneal y puede estar comprimida. la retroflexión las uniones antico-polvar o conto-polvar. Bien. Si ustedes tiran este paciente fíjense si traza a uno la línea que recién que a uno que se está en el momento de la medicina está invaginado. Esto es una invaginación vacinal de acuerdo a lo que se conoce actualmente y fíjense observa en los meses en su caso de que los dos años la retroflexión va a ser perfecta pero se observa muy bien la horizontalización de la edad. La edad y la resonancia magnética no te obtiene ni interesante porque hay variaciones de lo que se llama la enfermedad de Chiari que son fíjense acá baja la sanidad cerebrosa pero también baja el tronco cerebral de la sanidad de Chiari 1.5 o después está el Chiari 0 que es cuando uno no tiene descenso de la sanidad cerebrosa pero tiene ese tipo bien. ¿Por qué? Porque hay una super población alrededor de los biopsipital no está muy sanado los biopsipital este paciente tenía una hipoplasia del cóndulo ¿no? Estos son elementos que pueden pasar desapercibidos cuando uno mira muy superficialmente hipoplasia de los cóndulos una porción de proatas con cóndulos o cervicales subdesarrollados a veces cuando pasa esto puede haber una limitación o abolición del movimiento antroponterior del cráneo y en ocasiones puede dañar la arteria vertebral y comprimir el cráneo esto es muy sencillo aplasias pero muy raro aplasias que se en general nos tira más de cinco más algunas gente dice que puede tener un signo de nermis cuando está en hipertensión puede tener parecia que se está sistemada mejor solo mucho más raras que las tendiduras que suele haber en la parte posterior fíjense ustedes para aquellos que hacen radiología hay una línea que va por delante de las apóxicas espinosas que es la línea pino laminar pero si uno la busca en la primera en el primer arco posterior no está porque ahí hay un defecto esto se pasa que antiguamente con la placa siempre y recién pasa exactamente por el defecto y ahí lo tiene esto es muy sencillo de informar qué importancia tiene que un 97% de las lesiones del arco posterior son centrales 3% son laterales a nivel de lo que se llama el sudo de la arteria vertebral ahí tiene el eso el sí perdón normalmente cuando tiempo es muy raro cuando se asocia con una higridura postrella es lo que se llama el alta dividido qué importancia tiene ímola simplemente reconocer en un momento depurador no la profunda de una dura práctica pero es muy difícil ahí estamos ahí tiene la característica de estas lesiones no esta es una digamos una contragénesis defectuosa puede ser asintomática en general es asintomática seguramente todos han visto algunas de estas lesiones la ratificis anterior es esta que mostraba antes son muy raras porque tiene dos centros de dosis generación para filianos y es muy rara que parte de la contragénesis en ese nivel y el alta dividido necesita que sea anterior y posterior este es un diagnóstico muy sencillo esta es una paciente de 10 de 25 años cuando ropa su pente después ¿alguien ve acá lo que pasa? a ver vamos a ver yo veo acá la cortical y veo arriba esto ¿no? y veo una cosa más importante el arco anterior del atlas no es semilinal es hidraestrófago ¿cierto? entonces vamos acá ahí lo tiene óseo oseo 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 cortical alrededor de toda la formación ósea y fíjense cómo se ve la cortical también ahí muy bien en esta secuencia y se ve muy bien la cortical perfecto y cómo se ve la hipertrofia del arco anterior del atlas entonces un diagnóstico sencillo y una de las diagnóstico diferenciales es la fractura aquí la tienen en el oso auditorio en la brecha entre los ortoides y el oso auditorio es bien amplia tiene una más percisa con el informe y el arco anterior predontóico antrópico en la fractura fundamentalmente la que es el bipodo la brecha es estrecha la barca es irregular sin cortical no tiene cortical y el arco anterior normal oseo tiene forma de negar en un ámbito hay un oso auditorio más fíjense qué pasa con el oso auditorio hay una inestabilidad del ligamento oseo oseo incluso en el caso puede insinuar se le tiene la brecha entre el oso auditorio y la oposición oseo auditorio remane como primitiva fíjense esto se mueve con el arco anterior de la pieza que se mueve con la cabeza y entonces puede disminuir con los medimientos el espacio disponible para el trasecho de la médula y generar esto que todos reconocimos como una mianopatía compresiva esto es una fractura que se se ve muy bien ahí la brecha no hay cortical abajo no hay cortical aquí y esto es un oso auditorio perfecto con una cortical rodeadora otro diferencial de los contorios sería esto que se lo sin terminar esto aparece entre los 3 y 5 años y se fusiona antes de los 12 tiene esa forma de diamante o neudoidad esto está sacado de un artículo fíjense también se llama círculo de Bergman aquí tiene cómo se va funcionando y antes de los 12 años se funciona totalmente si persiste se llama círculo de Bergman es que por supuesto para mostrar una patología un poco diferente pero que es muy frecuente que es este déficit de la FGFR3 el factor de crecimiento del fibroblato que es en realidad una cotoplasia que es lo que nos pasa la cotoplasia nos ofrecemos problemas con la cosificación y todo contrario entonces tenemos la cara pequeña tenemos que se fusiona rápidamente la sintondrosis del fenoxifital que es muy pequeño lo fenoxifital es muy hipertrófico la cama occipital en el borde posterior que no está alterado y esto impacta sobre la región gluogomadural el acá el el agujero occipital es en forma de lágrima donde se produce la compresión por eso es muy importante ver cuánto primero está aquí la médula porque estos chicos pueden tener alguna aplicación de tipo equidatoria incluso pueden ser muertes únicas y que sí como aquí en este caso hay una alteración de la señal hay chicos que tienen la cotoplasia que tienen alta señal en la médula localizada en la médula que no se sabe por qué ocurre pero no es una zona que se comprimina como eso está publicado varias veces en la literatura es la forma más común de la mínima de los dientros cortos esta mutación del genio que yo les comentaba es la que la provoca tiene providencia frontal en PUSI y tiene la hueda cranial grande la base cranial pequeña porque no está afectada la hueda cranial porque no está afectada la sustitución de la heronosa y tiene esta caudal tiene un estrechamiento para la organismo de la distancia de la de la y la inactivadora con un lado hombre con sefalea con el pareja y con la reflexión difusa 16 años no tiene alteración conjuntiva que le parece que tiene pero es de bajo patina esto fíjense la doctora ¿no? fíjense hay una alteración alrededor de los actoides hay un corto hay una reducción extrema porque hay mucho empezamiento del ligamento aquí hay muchas reducciones y esto es el depósito de los carbohidratos frescos que llaman CAX y que forman todas esas patologías que se llaman por depósito isosomal o sea una mucopólis acaridoso fíjense aquí las alteraciones de la implasia de la pulso ortoides alteración de la médula una una dimensión alta que no aporta demasiado de este caso ya saben que es muy interesante el tema de la mucopólis acaridoso porque la gente de Brasil ha publicado mucho de esto ¿no? el doctor Bedolín ¿cierto? han publicado mucho que se son un poco ventan la mucopólis acaridoso yo tuve que hablar de la base de datos de hace año para sacar tres pacientes con mucopólis acaridoso y este y se produce ese depósito de esos gas de los piramentos que pesan los piramentos y se produce la compresión de un lado este es un corteo ¿no? este es interesante porque el propio no tiene el trastorno cognitivo no todas las mucopólis acaridoso tienen trastornos cognitivos bueno la hemocóide es hipoplasia con implasia tiene esta vida la que es la que es la que es la un aumento de los pitivos planos periododontóricos esta es una artículo 6 y esta es una artículo 2 y artículo 2 es una que más producen en el resumen de los espacios periododontóricos de perusión propia tiene el uso acá en el número temporal tiene estas lácteas que es el tipo de por aspecto de pescado ¿no? y la desplaza de la auditoria es el empezamiento de los pitivos grandes pero es un poco común tampoco con esa cariño ahora este es un hombre el que no sabemos cómo es que es un poco conmigo ¿eh? no, 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 no fíjense esto es un paciente que tiene un descenso de las amigadas cerebrosas tiene una silvestría de las y fíjense que notable, porque este chico era paciente sintomático y lo que se realiza es que estaba doctorando la deformación del chialismo la deformación del chialismo puede ser sintomático bueno, también hay problemas comunes para el paciente esta es, para que vean ustedes, la compresión lo que se genera acá, hay un aumento de la presión del líquido intracarnial hay un descenso de la presión del líquido caudal y por diversos mecanismos de los cuales no se ponen de acuerdo se produce la síndrome M este es un paciente que tiene incognición del líquido se programó por una figura pero está marcada acá, o sea, que el descenso de las amigas y ahora sí, como nosotros, hay una caída de las amigas de la cerebelosa lo mismo aquí, en este paciente, con hipotensión intracranial con el realce de las meninges esto es un paciente que se entiende que acá que es el líquido, uno se mueve en la zona posterior como en el cine de muchos de los martillos y esto ocurre en lo único como se empieza a ver el líquido por detrás la deformidad del chialismo inicialmente se pensaba que era la misma patología pero menos grave que la dos y tres eso hay que olvidarlo totalmente hay una deformación continente y contenido entre lo que se llama el cerebro posterior Heimbrain, el cerebro posterior y el continente que es la fosa posterior no es una malformación, sino que es una alteración concilatónica las causas cerebro grande por ejemplo, una melva ovea cerebelo burrado algunas idosefalias la alteración del hipotensión por hipotensión la fosa posterior pequeña con crema sinostosis y la unión canio vertebral anómala que es la más común de todas las conclusiones el conocimiento de las canio mentiras obviamente hay que entender son tediosas pero una vez que uno las aprende son muy automáticas como uno las analiza la resonancia la resonancia es el tipo de elección pero la que se puede servir es como les comentaba el ejercicio porque hay poca módula ósea en la donde el paciente no nos permite ver la referencia exactamente y si hay uno utilizar el término de cuantidad y no malformación bueno, gracias gracias